La civilización está maldita. Con el impulso de convertir las sociedades en imperios. Los humanos no tienen el monopolio de las conquistas. Mucho antes de que el hombre aprendiera a conquistar, los insectos sociales, hormigas, abejas, termitas, avispas... Todos construían imperios con ataques, esclavitud y opresión. Hemos reclamado el dominio de la tierra. Pero nuestras proezas palidecen al lado de las legiones de guerreros que hay a nuestros pies. El imperio original de la tierra aún reina. El imperio de los insectos. Insectos en guerra.